Este sábado vamos a estar haciendo la fiesta del Día del Niño, junto a Marcela, que es dueña de Kids, de Sura Premium. Bueno, nació la idea de poder festejar el Día del Niño, bueno, para poder acercar a toda la familia y hacer que los chicos puedan pasar un día especial. Bueno, esto va a ser acá sobre calle San Martín, bueno, con tu negocio, con Reset, con Sura Premium y Sura Kids y demás comercios que se van a estar sumando también a esta movida. Contanos desde qué hora va a ser, qué es lo que vamos a encontrar. Bueno, el horario es a partir de las 14 horas a 18 horas, lo vamos a hacer así sobre la vereda por el momento, porque bueno, realmente estamos esperando la colaboración del municipio, porque bueno, tenemos un pedido para poder cortar la calle y bueno, ahí es donde vamos a poder ofrecer todas las actividades que tenemos pensadas. Lo que tenemos pensado, bueno, va a haber puestos de brillos, va a haber peloteros, inflables, así que bueno, nada, estamos en esa espera. La idea es que se acerquen, que vengan a pasar un lindo momento junto a sus hijos y bueno, también lo particular de este encuentro es que bueno, que vamos a estar juntando lo que sean juguete y alimento no perecedero, que va a ser en beneficio del hogar del niño. Bueno, lo bueno de todo esto es que la gente con la familia, con los niños se pueden acercar, disfrutar de una linda tarde, pasarla bien y además también la posibilidad de sorteos, de llevarse algo, un evento para toda la familia. Exacto, bueno, eso es algo que se me ha pasado. Bueno, vamos a estar haciendo sorteos, va a haber chocolate para los niños, nada, un día lleno de muchas sorpresas. Bueno, recordaros entonces el horario y la dirección exacta de dónde va a ser. Bueno, el horario es del sábado, este sábado 17 de agosto, desde las 14 horas hasta las 18 horas. La ubicación es en San Martín 1177, 1179, que va a abarcar, bueno, los dos comercios, lo que es tanto Reset Premium como Surakid y nada, los esperamos para que vengan a pasar una linda tarde junto a sus hijos, a sus nietos, sobrinos y bueno, que sea un lindo día. Para disfrutar un rato. Exactamente, un lindo día en familia.